que onda amigos como estan? comenzando otra sesión de sketch bueno y que nos vayan diciendo, voy a hacer un diseño de vehículo tengo ahí guardados unos sketches, tengo muchos sketches que luego me pongo a echar el doodle que onda Roman, como estas? que bueno anda señor este y luego los tengo ahí abandonados y luego cuando quiero echar la práctica pues hay de repente los desempolvo y empiezo a trabajar con algunos entonces creo que es lo que voy a hacer hoy voy a curar algunos que tengo por ahí abandonadones que onda Pau, como estas? desde ayer falle la migraña, si te extrañamos, que onda? que onda Oscar, como estas? buenas noches, que buena onda que se conectan chicos que buena onda pues les digo voy a echar aquí el este el la limpieza de unas ideas luego doodles que tengo por ahí que se quedan en manchita y y ya estuvo, hay que sacarlos, hay que hacerlos más más curadillos y hoy solo me voy a dejar hacer uno para que me de el tiempo y quede pues según yo bien entonces este pues ahí si me acompañan con uno, buenísimo Dani, como estas? buenas, buenas noches que buena onda chicos, que se conectan a acompañarnos y este igual ahí si quieren echarse uno y ahorita lo ponemos al final aquí en la, ya saben en la, en el canal de discord ahí lo echamos bueno vamos a ver como va este show vehículo sci-fi a ver que resulta y ahí me van contando si se lo rifan hoy no puse musiquita porque que creen que ayer según jale de un canal que decía gratis y pues gratis, narices no fue gratis y me mandaron reclamo del video entonces pues nada que pasó entonces este pues igual yo ya si sin musiquita o igual ir al ratito ponemos vamos viendo lo ando ahí probando unas brochas nuevas que están muy buenas para sketch acá medio industrial, se ve muy padre quedan tan viejitas, ya las tenía desde hace mucho y no las había usado les digo y luego si hace falta probar más romántico regí, a mi deidad ya quedó decente, ahora sí, ahorita la vemos no ¿cual era la que estabas haciendo todavía? ¿todavía estás con ese? ¿cual era? ¿cual deidad me perdí? ¿uera un escenario según yo? hay me corrige si estoy mal pero según yo era esa qué onda hermano cómo estás buenas llegando dice este justo dice pero pensé que se había acabado según yo según yo esa ya estaba bueno ahorita nos nos dices pero está padre decía la la andas acabando es así ahorita la si tienes actualización también la pasas y la la vamos este aquí checando dice no es que me desagrado la deidad que invocan a la tribu chipegoyá ya 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 huico no está bien ahorita la actualización aunque yo que bajarla muy bien señor bueno aquí vamos a corregirle para echando la línea que será que defina esta cosa voy a levantar esto no quiero que parezca tanque o si dice que toca para el vehículo si les decía que que tengo muchos este hay muchos garabatos que ando ahí en los cuadernos echando los apuntes y pues ya luego ahí se quedan entonces ya ya mejor decidí que ahora voy a estar este tomando algunas ideas que me parece que no están tan malas y a lo mejor terminarlas hoy toco vehículo entonces ahí tenía este desde hace mucho lo tengo ahí guardado era un apuntito ahí todo garabato todo horrible y ya dije di una vez ahorita lo vamos a sacar y es que fíjense que suelo este como que hacerlo al pie de la letra muchas veces el el tema de la este el tema de hacer apuntes es decir me refiero a en los sketchbooks porque ya saben la la lógica es este apuntar el sketch es para apuntar vas en la calle si te ocurre algo ves algo que pueda resultar interesante pues te lo rifas una una anotación rápida pues y yo hago mucho eso luego cuando estoy en el abominable centro comercial yo no entro a las tiendas yo me quedo afuera y este y me pongo a pues a echar ahí una una idea de de este pues del cosas que veo anotaciones entonces luego ahí me pongo ahí a marihuanaarle un rato y este pues van saliendo algunas ideas pero este se quedan luego en anotaciones en anotaciones así super x has usado papel isomátrico justo para hacer el sketch de vehículos ojo pelón esto me da difícil no si si uso mucho en libreta no que crees en libreta si trato de que de echármelo así y no me va mal ya ahorita pues si porque le quiero meter una camarita no pero en computadora pues si también a veces a veces me lo rifo así a ojo pelón si está más difícil para que más que la verdad pero este sobre todo sabes cuando la uso Oscar cuando aquí la retícula cuando si busco que la pieza sea más este como esta que tengo aquí en el recuadro aquí atrás ya cuando está como para echarlo limpio más en más en forma si me aviento ahí el este el la retícula cuando son anotaciones la verdad no pero si tienes razón está más pelón trato de este pues de ahí de equilibrarle no pero si la verdad si y el papel en isométrico es bien chido yo lo usaba mucho en la secu yo estudiaba diseño este perdón dibujo técnico en la secundaria como me gustaba hacer todo ahí letras todo me encantaba muy chido dice Roman ya sube mi thumbnail va ahorita lo vamos a mostrar déjame abrir y lo he abierto me he abierto discord vamos a ver esos que están muchas gracias señores es un este si mira es un un este ahora verás aquí lo tenía según yo es uno y ese es bien viejito y justo hace poquito lo lo curé mira es este mira hace poquito lo curé este este normalmente lo no lo había hecho en todas sus vistas no lo había no lo había trabajado la verdad no lo había curado y me latió y dije ahí vamos a echarlo mira este es el final es algo como esto ahorita me quiero echarlo como esto y fíjate y este que estás viendo es con este no sé no usa retícula ese sí me lo eché así con una puse la caja así aquí en random en el espacio y me lo eché pero este si es más pelado la neta para que más que la verdad muchas gracias señor buen giro profe el lineart para edificios y vehículos como lo haces justo este ahorita para platicar de eso justo este pues trato de que sea una línea muy muy equilibrada ni dura ni muy suave más bien como con esa lógica técnica ahorita me la voy a echar la voy a explicar y este y hace como ese ese como que comunica muy padre la este la línea la forma el volumen estoy buscando aquí el de el de Roman si donde estás acá copiar y ahorita voy a hablar de la línea justamente señor miren es el de Roman nice 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 pues ahí va señor iba muy bien muy bien pues ya meta la velocidad ya cuánto tiempo llevas con ese buen rato no digo está tardadón pero ya para verlo verlo acabado señor no pero pues tú dale está muy padre bueno entonces sí ahorita por ejemplo la lo que preguntaba Banjiro voy echando este la verdad es que la línea sí súper sucia trato de resolver primero la la este la propuesta inicial con todo lo que le vaya yo a colocar y ya después este le aviento el le aviento la que le alinea este este ya lo tenía en mente les digo este ya lo había yo un poquito pre visualizado en unos rápidos que hice en la calle por eso es que estoy llegando creo yo más rápido a la a la idea de a la idea general pero cuando no pues este pues igual no hay que echar primero la forma que defina todo el show y después nos aventamos el resto pero bueno ahí va vamos a corregir aquí y ahorita voy a justo voy a empezar a hacer ya para no colgarme y vamos a poner aquí este un poquito de contexto para pues no nomás así sino echar aquí lo que voy a poner en lo general como estas ya saben como estas este fotos de la segunda guerra donde al lado de los tanques de la época venían los soldados caminando las compañías ya saben aquí vamos a poner arriba un dude igual igual le funciona este va a tener doble ametralladora ahorita lo vamos a corregir a ver que tal queda pues ahí está en lo general creo que puede ser así y pues ya aquí vienen entrando a la ciudad bueno pues creo que ahí está pero ahora sí vamos a empezar a bajar un poquito todo esto y empezar a trabajarlo ahí está dice el outland blanco y las vistas interiores le dan mucho la vida alimenta mucho el vehículo me gusta un buen señor se ve muy padre los cortes si me late si exalta justo el diseño lo enmarca porque también quería yo con esas hojas quería como hojas muy técnicas en el sentido literal de la palabra que se viera muy técnico le metí esos esos toquesillos dice Román es que la chamba sí anda uno anda uno ahí persiguiendo la chuleta ni modo la verdad es que lo súper entiendo pero está está bien está bien avánzale a tu ritmo pasa nada si no es manda no entonces no pasa nada bueno pues aquí voy a empezar a meterle igual le hago dos pasadas de línea porque luego esto está padre pero luego este ayuda también a ir resolviéndola si no pues igual en una sola pero voy a tratar de ir resolviéndola en la menor cantidad de capas a ver qué resulta y de lo que preguntaba Van Giro este cómo hago la línea pues en realidad creo fíjense y lo aprendí a lo largo de los años creo que la línea en sí o sea la línea la línea la calidad de la línea en sí no es tan importante como lo que describas con ella eso es lo que yo me atormentaba mucho muy al principio cuando empezaba a hacer esto porque yo quería una línea muy sketchy según yo y y si este fui logrando esa calidad de la línea pero algunos de los diseños me quedaban todavía medio cómo decirlos duros vacíos poco expresivos y con el tiempo fui entendiendo que más allá que la o sea si importa la línea no digo que no pero que más allá de la línea como aquí es tratar de que la pieza que estoy diseñando o tratando de escribir comunique su volumen que comunique las las uniones porque al final pues eso es ahí es donde el ojo se detiene es donde el ojo se detiene a a inspeccionar lo que queremos decirle entonces aquí me preocupa un poquito la línea observen voy a estar viendo un zoom per zoom la línea en realidad está bien de hecho vean la brocha es bastante accidentada pero trato ahora te lo voy a dar otra pasada con una más dura pero trato miren de hablar aquí de los este de los biseles trato de este de ser muy muy descriptivo en las formas obviamente pues se lleva su ratito no pero mira para describir las formas la ascendidura los espacios y ahí va ahí va formando no entonces eso eso de primera instancia señor trato de que y claro es que estamos estamos hablando de este ¿cómo se llama? de hard surface ¿no? de superficies duras entonces este miren pues si si importa creo describirla con más claridad entonces eso eso es lo primerito que diría para el tema de las de las líneas miren y en el camino pues claro la podemos curar hoy pretendo curarlo como el que ahorita platicaba con Oscar esto espero me dé y me tengan paciencia que igual y me tardo pero más vale lo quiero dejar lo quiero dejar bastante curadito entonces este eso en segundo lugar diría sí 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 la calidad de la línea es es importante que no sea dura que no sea toda tiesa que no sea inexpresiva sino que acabe por aventar ahí el brochazo padre entonces sí señor claro que importa también la línea y la y al final pues la brocha es como yo en esta colección que tengo de brocha la uso mucho para esta parte es una colección de sketch de hecho está subida ahí en discord si la quieren ahí está ahí la subimos en un canal en la transmisión con Dante es esa ahí las tomé y este y bien creo que creo que funcionaron entonces es eso y si esta brocha está muy padre están medio medio sución medio medio raronas ahí de textura y está bien está padre y nada más tiene buenos niveles de presión te deja ir arreglando el el asunto entonces ahí empieza a creo a funcionar bien la línea y bueno si me he dedicado también mucho rato a estudiar la línea y la máquina y el comportamiento de la funcionalidad de las máquinas si le he metido unas buenas horitas a estudiar eso pero este creo que la principal riqueza está en el en lo que describas con la línea huecos hendiduras uniones aquí por ejemplo estos quiebres que le estoy haciendo aquí entonces eso diría para empezar señor como vex y luego mira aquí le voy a poner un poquito de calidad de línea para hablar de los de los bordes duros y ahí está mira entonces ya la pieza comienza a verse más más clara más industrial o no ahorita mira entonces este pues ya esa pieza funciona entonces pues vámonos con lo demás que más vamos a poner pues aquí como unos paneles le voy a poner aquí unos como paneles este pues como sci-fi sescos como si tuvieran instalados aquí paneles de luz solar no ya ven que estamos en el en el hype de la energía limpia no entonces vamos a ponerle aquí algunos este paneles a ver que tal lucen y bueno siempre trato de que a veces lo logro a veces no trato de que todo lo que voy a colocar me refiero de formas o objetos tenga cuando menos cuando menos una lógica este medio verosímil no de de lo que trato de de comunicar es decir donde está unida si está pegada si está ensamblada si va junto a que o sea que se entienda pues para tratar de no meter meramente ruido a sintonizón entonces este pero ya digo siempre con la lógica de las formas no que no se vea plano que no se vea así sin chiste y mucho la verdad es que mucho del sketch que se hacen este tipo de piezas industriales es puro ruido o sea puro ruido en el buen sentido ruido bonito no porque no todo es posible de no todo es posible de dibujarse o sea bueno si es posible pero imagínense o a tardar 15 días con una pieza y pues no pues rápido también es una virtud creo una habilidad que hay que desarrollar que es la la velocidad que cada pieza que coloco tenga un sentido un sentido práctico de uso y que se vea como si estuvieran sobrepuestos bueno ya vamos a ir poniendo más más cosillas vamos con el para brisas aquí ya le voy a cambiar un poquito miren el lenguaje para que no se vea tan tanquesito de guerra marco este como se llamaba este el shepherd de la segunda guerra si no tratar de meterle aquí unas formas más más modernonas y a ver qué resulta como como un poquito medio boogie esos coches que me fascinan los playeros como de 4x4 que están bien chidos ahí está bien y bueno, pues así las que me tardo mucho haciéndolos son las ruedas y la verdad luego si me da flojera hacer ruedas porque, o sea, me gusta mucho como quedan pero luego si te da medio fíaca echarse ahí el diseño de la rueda pero hoy lo vamos a lograr porque tiene mucho detalle y la verdad es que luego si este da flojería pero nos la vamos a echar sin problema hoy aquí falle miren aquí no logré comunicar bien lo que quiero quiero que parezca como si tuviera una división de cuatro cuadrantes porque si los detalles se dejan pasar y no se entiende y si no se entiende pues para qué lo ponemos ahí está ahorita le meto más calidad en la línea pero ahí va y le vamos a quitar lo simple porque esta me quedó muy simple fíjense quedó como el cilindrito vamos a meterle aquí unos peraltes chidos o sea, va a seguir siendo un cilindrito digamos pero más interesante como unos este cortesillos ahí más interesantes ahí va que más va a llevar esto un poco más Gracias. Ahí va, ¿no? Ahí va. Va rápido, creo. Bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, ya. A ver, el mal paso a darle prisa. Le vamos a meter las ruedas. Pues sí. Vamos a ver. Déjenme jalar, ¿saben qué? Unas referencias. Vamos a poner acá unas referencias para... Tenerlas a la mano. Y poder observar las quisteñas, que las estaba preparando. Bueno, este... Pues aquí vamos a ver. Déjenme trazar el... La primera, perdón. Dice... Eddie Mart. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Eddie? Emanuel, te saludos, Alan. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo estás? Llevo unos meses trabajando en un portafolio especializado en diseño y transporte. Y mi prospecto es un estudio de cine y videojuegos. ¡Nice! ¿Y qué tal? ¿Cuándo vas a mandar, señor? Para que nos cuentes cómo te va. No, ¿saben qué? Sí le voy a echar aquí el... Esperenme. Esto es lo que les digo, creo que por eso me da flojera esa rueda. Dice... La pregunta es, ¿a dónde mandarían en su portafolio enfocado en vehículos? O sea, hipotéticamente, ¿a dónde yo lo mandaría? Si quisiera vehículos, pues creo que escogería, o sea, si es la pregunta, escogería este... O sea, tendría muy claro el estudio, el creativo, directo creativo al que quiero convencer, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, porque si lo que quieres es diseñar para entretenimiento... Este... Pues deberíamos tener ya en el radar un... Un este... Un creativo, te digo, un... Pues sí, un director creativo, un... Un director que... Me lata, que trabaje en algún... En algún estudio que ya le haya echado el ojo, ¿no? Es como... Como el primer paso, porque... Random, pues... Más difícil, ¿no? Pero, este... Yo pensaría que este... Pues que habría que tenerlo muy claro, digo, ahorita no tengo en mente... A lo mejor algo para... En videojuego hay mucho vehículo, hay mucha necesidad de vehículo. Mucho, mucho, mucho. Y, este... Y a lo mejor por ahí algunos, este, en particular podría... Podría resultarles... Más interesante, pero te digo... Creo que teniendo lo más claro en tanto a dónde vas... Es a dónde mirarlo, porque no así de rápido, así bote pronto, no sabría dónde... Dónde decirte, porque pues depende, ¿no? Depende el estilo, depende el este... Pues la parte del proceso que te interese... Si es para 3D, si es para 2D, o sea, sí... Sí habría que pensarle un poquitín, señor. Para este... Para ser más... Para ser más este... O sea, no más burocrático, sino para ser más táctico... Y saber eventualmente dónde lo... Dónde enviarlo, ¿no? Pero, este... Eso, señor. Eso te diría. Dime si era por ahí la pregunta. Bueno, para... Para que nos digas. Pero... Si es así, pues yo pensaría... Que la movida va por ahí. ¿Veis? Ya voy a unir esto, miren. Es lo que les digo de las ruedas, miren. Ya me voy a llevar un ratito haciendo esto. Está chido también, pero... Si lleva su rato, ¿no? Y aquí la calidad de línea es clave, porque como es una llanta, no puede tener vértices tan duros, ¿no? Ojalá no debería tenerlos. Y hay que ir corrigiéndolos todo el tiempo. Aquí le estoy calculando, ¿eh? La verdad es que no lo... Mira, aquí es lo que te decía, Oscar, no tengo aquí la retícula y aquí sí pues tengo que calcularle. Pero no pasa nada, le calculamos. Arreglaré esto. Sí, entonces hay para que me digas este, Manuel. Porque sí, creo que entendí eso, pero... Tú, tú dime. Porque es bien amplio, ¿no? Es como... Bien relativo y bien amplio en donde un portafolio funciona más. Depende, te digo, del área que andemos ahí más bien buscando, ¿no? Pero... Cuéntanos, ¿qué tienes en mente? Oscar, ¿y cómo haces las líneas curvas como esa del contorno de las llantas? Ah, mira. Ahí te va. Este es hack medio godín. Yo lo aprendí cuando trabajaba en la agencia. Ja. Es con el pad, mira. Por ejemplo, meto este... Aquí arriba tengo como a modo de trazado. Lo tengo, mira. No lo rellena, es un trazado vacío. Aquí arriba lo activo trazado. En vez de forma, es trazado. Y una vez que esté hecha la forma, me cambio a la brocha con B, al brush. Y como ya tengo seteada la brocha con lo que he estado trabajando, solo oprimo Enter. ¿Ya? Vuelvo a oprimir el P del pad para quitarlo. Y le doy Enter. Y lo bota. Y este hackcito te da para todas estas. Mira, o sea, para cualquier cantidad de mangueras o todo. Todo lo que queramos hacer así medio... Vamos a llamarle fluido perfecto. Mira. Haces el trazado. Enter. Y te copia la forma de inmediato. Y está chido para esta parte de limpieza, ¿no? Así. Así es. Trazado. Dibujas el que necesitas en ese trazado. Enter. Con la brocha activa. Y voilà. Es este... Bien útil, señor. Bien útil ese hackcito. Bien. Ya me lo sabía. Me lo sabía, pero quería corroborar. Pensé que eso era de alguna herramienta. No, no. Trato de... Uy, además esa me la... Me la... Se hace mucho y no. La verdad es que la... La adopté como parte de mi proceso para... Para este... Para siempre, pues. Saludos trabajando mientras escucho. Muy bien, muy bien. Que ese portafolio no se va a hacer solo. ¿Cómo estás, Monse? Lo que pasa es que... Monse está conociendo el máster y ya está haciendo su portafolio, justamente. Y andamos ahí revisando algunas cosillas. Que este... Es una... Es una Intuos S de Wacom. La... Este... La chiquita de las Intuos. Esa es la que... La que uso. Tuve... Tuve hace mucho una bien grandota, bien gigante. Y la fui... Cambiando por algo más pequeño. Y ahorita ya me acomodé mucho con esto. Esa, señor. Háblenme de tú. Me hacen sentir más roco. O sea, si estoy roco, ¿no? Pero... Más. Con toda confianza, chicos. Entonces, háblenme de tú. Alan, está bien. Con toda confianza. Emanuel dice, gracias. Todo bien. Tuve la fortuna de estudiar diseño automotriz. Ah, bien. Y estoy colaborando en un estudio tal cual de diseño automotriz. Ah, ok, ok. Con eso quiero entrar a un estudio de entrenamiento. Oh, ya. Híjole. Pues ahí sí te va a fallar. Fíjate. No es mi mercado. No es como la industria en la que te pudiera yo dar la mejor guía. Pero, este... Supongo. Y espero no estar diciendo una burrada. Este... Que es una industria un tanto más consolidada en el sentido diseño. Y debe haber más lugares... Voy a usar unas grandes comillas más fáciles para entrar diagonal enviar. Porque, pues, al final del día la industria automotriz está muy consolidada, ¿no? O sea, no es como que tengamos que convencer a alguien de que... De que es buena idea hacer coches, pues. A eso me refiero. Entonces, este... Pensaría que eso ayuda, señor. Pero mira, no sabía qué buena onda. Qué buena onda que estudiaste esa disciplina. Es muy padre, ¿no? Yo no tengo particularmente gusto por los autos. Me refiero al objeto como tal, pero... Pero... Valoro mucho el diseño automotriz. Es una disciplina que me gusta bastante. La respeto mucho. Pero me refiero a los coches. No soy de coches, fíjense. Cuando algo me dice mi esposa. ¿Qué coche compramos? ¿O qué? Hay que cambiar el coche. Y yo... Órale, pues, cámbialo. ¿Pero cuál te gusta? Me da igual. Ninguno, le digo. Un tanque deberías de comprar, le digo. Eso sí, pregúntame. Le digo, imagina, tienen las calles aquí en la Ciudad de México en un tanque. Eso sí, está chido, ¿no? Que es un coche que... Y los autos son iguales. Digo, como consumidor, yo que soy pésimo consumidor de autos. Yo todos los veo iguales. No sé, siento que hay muy pocos que son especialmente diferentes. Pero ya digo, ¿eh? Es una opinión desde la absoluta ignorancia de quien no le gustan los automóviles como consumidor. No les veo como el... No, soy pésimo con los autos. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero ustedes disculparán. Ahí sí, de autos, mal. Mal, 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 no sé mucho. Pero... Pues tú dale, señor. Miren, aquí estoy echando la maña, ¿verdad? Jeje. La parte mañosa del Photoshop. Para limpiar rápido. Espérenme, me faltó uno. Ah, qué boludo. Es que esto no lo separe. Espérenme, si no lo va a dar. Lo bueno es que puedo copiar y pegar, ¿verdad? Y a este le vamos a quitar. Ah, bueno, aquí hay comentarios. Dice más cerca. ¿Por qué prefiere una Intus en vez de una pantalla? Fíjate que ahí sí... Yo les acabo de decir hace un segundo de... Este... Háblenme de tú porque no estoy tan ruco, pero ahora voy a hablar de lo ruco que estoy. Pasa que, fíjate, te voy a contar. Yo como intuirás... Yo tengo 46 años y yo empecé con Maus. O sea, esto de las Wacom eran cosas del diablo. O sea, empecé cuando no había Maus. No existían, pues. Pero ahora que ya, digamos, llega el Maus, etcétera, etcétera. Y yo aprendo a trabajar en una computadora con Maus. Y, pues claro, tuve mi curvita de aprendizaje. O sea, ¿a dónde va todo esto? Porque cuando llegan las Wacom, tuve que, pues obvio, reaprender, ¿no? Readaptarme, reaprender a lo que implicaba este... Pues ahora el diseñar con estos aparatos del diablo, ¿no? Entonces, este... Me costó mucho trabajo. Estoy hablando de hace 25 años, ¿no? En el 97, 99 me compré mi primera Wacom. Bueno, mi primera tableta. No era Wacom. Y, este... Sí le sufrí paquetamiento. Le sufrí mucho porque me costaba mucho trabajo adaptarme a la nueva realidad gráfica. Y yo dije, pero tengo que aprender, obviamente. Entonces, sí, aprendí. Me tuve una curva bien fregada, pero lo logré. Y después cuando llegan las pantallas, las... Las Inti y todas estas, las de ahora, las Xp, ¿no? Están padrísimas. La verdad es que me gustan mucho. Pero yo siento, y es lo que te digo que ahí he hecho el viejazo, que no sé si estoy listo, seguro, dispuesto, preparado, o con las ganas, la paciencia y el tiempo para reaprender esa curva. Es decir, no estoy seguro de tener la disposición ahorita de volver a aprender. Porque implica un aprendizaje. O sea, sí implica un tanto de este... Pues de volver a aprender, de volver a desarrollar la habilidad. Y la verdad, estoy absolutamente entrenado para diseñar, dibujar en horizontal. O sea, mi cabeza ya no funciona en vertical, pues. Y siento, pero ya lo que voy a decir es un mero, 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 mero prejuicio, que no me acomodaría. O sea, sí siento que ya no estoy seguro que me sea cómodo. Y siento que le voy a sufrir, oiga. Y la verdad, híjole, ya pagué la cuota. Entonces es por eso. La verdad es que no... Es una cuestión bien personal nomás. Este... No sé. No me siento, te digo, este... Como listo para... Pero, vamos, he visto que hay unas cosas padrísimas. Me encantan los diseños de los que sacan. He visto a muchos chicos jóvenes, obvio, como debe ser. Que le meten bien durísimo a la... A la, este... A las pantallas. Y no, bueno. Y luego hay unas opciones bien baratas y bien bonitas, ¿no? Lo que sí tengo es la Wacom... La Wacom, el iPad. Y sí, 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 sí. La domino bastante bien. Pero si me das a escoger entre... Ahorita, Wacom escritorio, como lo que estoy haciendo ahora. Y una tableta a la que me digas. Ouch. Ahí ya... Ya tuerce la cola, la marrana, como decimos aquí en México. Ya empiezo a tener... A sentir la necesidad de... Otro, este... Otro esquema. Pero... Es por eso nomás, señor. Que no la... No uso, fíjate. A lo mejor algún día... Algún día escupo para arriba y luego... Dice esto porque estás comprando mi tableta, pero decidí por una copantalla. Es lo que te digo, está bien. Está padrísimo. Úsala. Hay mucha banda que les gustan mucho esas... Este... Esas herramientas. Y yo estoy a favor de que, claro, porque jóvenes las ocupen. Claro que sí. Faltaba más. Que lo que los viejos, digamos, no te... No te haga ruido. Úsala. Úsala. Entonces, pues eso, señor. Eso, pues. Bueno, pues ahí está. Bueno, ya ni comenté las ruedas. Ahí están, miren. Quedan bien, ¿no? Para los fines que perseguimos, creo que quedaron bien. Y bueno, claro, eché la... Eché el hack de... Espérame, déjame corregir algo. Que la embarré aquí. Las distancias están mal. Eché el hack del copy-paste, ¿no? Pero, este... Está bien. Pues tampoco es que... No tiene más mérito dibujar 25 ruedas que copiarlas, ¿no? Si existe, pues copiala. No hay rollo. No va a quedar mejor por el hecho de que le... Hagas la rueda 25 veces, ¿no? Yo justo lo que no quiero es quemarme las pestañas de más. Prefiero mejor explorar el render, ¿no? Digamos. Entonces, pues ahí va. Ah, bueno. Y ahorita voy a usar, miren. Hack 2. Para la del otro lado, ¿no? Sí, pues de wey. Ahorita me pongo a hacer más ruedas. De por sí. Pues ahorita le vamos a corregir. Obviamente su perspectiva, ¿no? Pero bueno. Dice... Jairo, buenas. ¿Qué onda, señor? Manuel. Tengo mi prospecto, pero me dio curiosidad de donde Alan como enseñador de entretenimiento que dibuja justo tan que sin aves gustaría mandar su portafolio. Ya, ya. Perdón. Sí. Entonces, sí estaba más o menos en lo mismo. Este... Sí. Yo puedo ya en lo particular si me preguntas a mí. Yo soy más de este... Más de cine. A mí me gustaría más. O sea, si estuviese ahorita en mis intereses y en mis necesidades de enviar un portafolio, lo haría a algún departamento de diseño y producción para cine. Cine diagonal series diagonal por ahí, ¿no? No soy tanto de este... De videojuego y eso. O sea, sí soy de esos videojuegos, pero para allá, en el plan de lo que preguntabas. De trabajar en eso, yo mandaría, pero al cine. Para alguna peli de acción, sci-fi, bizdev de cine, por ahí. Yo mandaría más bien. Bueno, hasta aquí la voy a guardar. Y vámonos con esto. Sí, un poquito más como para proyectos como el estilo de lo que estoy haciendo. Más este... Cine... Con máquinas, este... Que se puedan A, modelar, B, construir, C, destruir. Explotándolas. Yo soy más de ese... En interés personal, ¿no? Pero eso, eso había entendido, sí. Dice... Armando, cómodo no es. Jaja, tuve la oportunidad de comprar una con pantalla y no logra acomodarme puros dolores de espalda y cuello. Regresé a la normal sin pantalla. Ahí está lo que yo digo. Ese es mi temor, te digo. Pero yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Porque digo que es puro prejuicio, ¿eh? Que yo no lo he probado. Yo no he probado nunca una de pantalla. Y no le sabría decir. A mí me suena incómodo. Pero lo estoy diciendo, les digo, sin saber, ¿eh? Pero acá dice... Armando nos cuenta su experiencia y dice que confirma que le pareció incómodo. Pero... Ahora, a lo mejor en una de esas lo hizo mal o yo también lo hubiera hecho mal y dale, ¿no? Pero este... Ese es mi punto. Ese es mi punto. Entonces, este... Nada más por eso, pues. Esta va a quedar como con un bulldozer, ¿no? Ya saben, acá habían varas para el día Z. Los zombies. Para el ataque zombie que viene. Para esas pelis, este... ¿Cómo se llaman? Pues ya saben, del apocalipsis. Que ni nos gustan. O a mí sí me gustan. Yo no me canso de verlas. Es terapéutico ver pelis de zombies. Y de... Apocalipsis, de lo que me digan. Sí soy mucho del género. ¿Saben cuál vi? Fue una decepción terrible. Pero bueno, pero... No podíamos saberlo si no la veía. La serie de Resident Evil, la de Netflix. Malísima, ¿no? Pero así con M mayúscula heráldica. Así, malísima. Este... Todo mal, ¿no? Oye, pero qué... No, todo mal. Todo mal. Todo mal. Yo la verdad no había sido muy... Muy fan de la... O sea, la premisa de Resident Evil me gusta mucho. Mucho, 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 ¿no? Lo de la corporación y el virus. Me gusta mucho la premisa. Yo no había sido mucho de verlas... Por ahí vi una peli, vi una segunda, etcétera. Y la verdad es que... Cuando vi la serie dije... Ah, a ver si una adaptación que funcione, que haga justicia, bla, bla, bla. Y dije, vamos a darle su tiempecito, ¿no? Digo, no, no, no. No voy a descalificar de un inicio. Hice la tarea. O sea, la vi. Y dije... Error. Sí, malísima. Dice Pau. A mí me pareció más cómodo con la pantalla que una tableta. Es muy cercano a dibujar o pintar en cuaderno, por así decirlo. Sí, lo que te digo también es... Es un poquito como nos va en la feria, ¿no? Entonces, mira, a Pau le fue bien. Y bueno, dice... No, más recién igual es asquerosa, la de Netflix. Y es malísima, malísima. Y pues la cancelaron, ¿no? O sea, sirvió para eso. Si no, ¿cómo la cancelaron? Entonces, este... Sí, terrible. Mal, mal, mal. Ni modo. Parece que Netflix esmeran a hacer adaptaciones peores cada vez. Sí, caray. La verdad, sí, no le está yendo bien. No sé si lo que buscan es... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo descafeinarlas para traer un poquito de público diferente? Pero no están funcionando, ¿no? O a mí no me parece que estén funcionando. Malísima la recién nivel. Y la vi y le di chance. Mi hijo me dijo, no lo hagas. Ya no la veas. Y le digo, espérate. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué? Que no. Y tuvo razón. Y yo ahí todavía esperanzado. Se va a componer. Y yo, porque me están vendiendo al villano, el último. Yo quiero ver a ese personaje. Y no hubo manera. No hubo manera. Malísima. Entonces, pues bueno, ni modo. Dice Santi. Buenas noches. ¿Qué onda, señor? Muy chido. Alan, ¿has visto las películas de zombies coreanas? Sí. Me gustan. Esa del 3 de Busan me gusta mucho. Me gusta su estética. Me gusta su entendimiento de... Pues su visión, al final. Diferente a la nuestra de la... De los semimuertos. Me gusta. Esa del 3 de Busan está muy chida. Muy chida. Sí, cómo no. Like. Más bien, ya hace falta verla. Sí, me gustó mucho. Dice... Caray, qué cool. ¿Qué consejo nos darías para mejorar mi librería visual en Sci-Fi Hard Surface? Dibujar este... Santi, dibujar este... Tanta maquinita y aparato, veas, a tu alrededor. Este... Dibujarlo. O sea, estoy hablando de este... El apagador de tu... De tu... De tu... De tu... De tu... De donde enciendes la luz. El cable de la plancha. La plancha. La plancha de cabeza. Este... El cepillo de dientes. O sea... Señor... La máquina que te piega a tus manos. Dibújala. Yo este... En los últimos años me he clavado mucho en estudiar máquinas. A mí me gusta mucho. Les digo que el género me... Me encanta. Y este... Y he hecho mucho por este... Por aprender... Librería... Industrial. Y este... Y me va bien. Ya después de varios años de estudiarlo. De varios, muchos años de estudiarlo. Este... Me va bien. Ahorita, por ejemplo, no estoy usando ya referencias. Y ahorita... Como va fluyendo. Pero... Pero no sería mi consejo. Mi consejo sería... Háganlo. O sea, sí... Échense el... Échense el dibujo de referencia. A veces lo sigo haciendo, eh. Más bien ahora... Ahora, si quieren, la próxima semana... Nos echamos en la sesión de librería visual. Estaría bueno. Y hacemos máquinas. Hacemos las mismas. Porque... Híjole. Cómo... Hace paro. Cómo ayuda cuando ya viene la... Como ahorita, ¿no? Que necesitas el... El... Trazo rápido de la máquina. Y lo tienes... En la cabeza, ¿no? Ahí está, mira. Aquí para pintar una especie de suspensión. No sé. Vamos a ponerla aquí, miren. Pero sí. Esa sería mi recomendación. Dibujar como condenados. Como si mañana fuera esta... El apocalipsis zombie del que estamos hablando. Dibujar mucho, 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 mucho. Y copiar todo lo que ves. A mí también, ¿sabes qué? Creo que me ayudó mucho. Ahora que lo... Me haces recordarlo. Hubo un tiempo... Le contaba ahora a unos alumnos del sábado que... Por ahí 2007, 2008, 2009 y 10. Por ahí esas épocas. Me agarré este... Haciendo mucho modelismo. Modelismo este... Pero del hardcore. Modelismo de papel. Es decir, todo lo que hay... He hecho modelismo también del otro. Del de plástico. Pero yo me agarré haciendo este... Junto con mi papá que me ayudaba. Nos agarraron haciendo modelos de papel. Y esos modelos de papel me ayudó a entender mucho la... Este... La estructura, la forma, el volumen de la máquina. Hicimos un montón de piezas. O sea, hicimos submarinos, tanques blindados, barcos de guerra. Pero así, enfermísimos. Luego se los... Luego igual le hago un en vivo para... Enseñarles. Y... 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 Aprendí mucho. De diseño de vehículos. Y... Y seguir en esto, ¿no? Y seguir haciendo esto. Pero sí. Dice... Paola, tampoco... Veas la adaptación de Death Note. Ah, y sí, ya me avisaron y ya... Hice la... Hice la tarea y no la vi. Hice caso y no la vi. Sí, sí, Pau. Eso me dijeron. Entonces, este... Sí, no, no la vi. Dice Monchiard. Yo no soporto mucho las películas de zombie americanas. Pero las coreanas me fascinan. Sí. Pero es de todo, ¿no? ¿Saben cuál sí me gustó? Esta dominguera, palomera. La de... Este... ¿De Snyder? Zombieland. ¿Se llama? Corríjanme. ¿Me gustó? Está bien. Bien. Sale con este... Bautista. El que él hace de... Drax. Drax. De... Guardianes. Eh... Domingera. Pero... O sea, sé lo que estoy viendo, digamos. No es como que... No es como que esperaba otra cosa, ¿no? Pero... Pero sí. Me gustó. O sea, es lo que es. Pero te entiendo, ¿eh? Este... Monchi. Te entiendo. Santi, coincido. Es increíble. El Visual Library es de lo más importante y aún así lo escucho muy poco, ¿sí? Me gustaría entender cómo funcionan. Pero los PDFs que me descarguen lo explican de forma más técnica, que no lo entiendo. Por ejemplo, cómo funcionan los ejes, cómo rotan. Ah, ya te entiendo. Pues ahí te va un consejo. Tienes razón. Tienes razón. Y creo que has hecho lo correcto en tanto el deseo que tienes de aprender, pero ahí te va una línea roja, ahí te va un consejo. A mí me pasaba lo mismo, fíjate. Yo trataba de entender la forma hard surface y mi lógica me decía que me fuera a la visión técnica del dibujo. Bueno, yo sé dibujo técnico, yo lo estudié muchos años, me encanta la geometría y tengo esa base, pero no me servía de nada para poder... Ese conocimiento técnico no me servía de nada para todo lo que implicaba poder o querer dibujar como ahorita. Los libros tienden a ser esa parte. No estorba, ¿eh? No está mal ese tipo de conocimiento. No estorba, está padrísimo. Adelante. Pero sí te entiendo que se vuelve muy complejo y entonces, como dices, ya no entiendo el funcionamiento. Y creo que mi consejo sería si hazlo, o sea, si sigue tú con esa idea de aprender lo técnico, no la quiero quitar. Pero yo sería de la idea de que trates de más bien entrenar la observación antes que el funcionamiento. Es decir, que si tú vas a dibujar una, ¿qué te digo?, una cubeta, un balde de agua, la gente entienda el balde de agua. Y así no sea una forma tan compleja. O sea, no importa si no lo es. Primero, ¿no? Como para empezar. Ya que domines las formas, ya que entiendas cómo se van haciendo, las vas a ir aprendiendo. Entonces nos preocupamos por el funcionamiento, porque si no son dos momentos diferentes y podrían, no sé, podrían abrumarte un tanto el hecho de querer aprenderla simultánea. Entonces, es como este ejemplo. Mira, aquí te voy a poner un caso. Siempre lo explico con este. Me parece muy sencillo de entender. Si voy a dibujar una palanca, pues la lógica de la palanca es esta, ¿no? Pero si yo observo la palanca, más allá de cómo funciona una palanca, da igual, ¿eh? Porque esto es concepto. No somos diseñadores industriales ni ingenieros. Pero si yo voy a hacer una palanca y yo observo las palancas, me voy a dar cuenta que hay un lugar en donde tengo que ponerle estas muesquitas para que los dedos del humano entren, ¿no? Y me voy a dar cuenta que aquí hay una goma que va a tener una unión. Y esa unión, a su vez, es probable que esté atornillada de una base más larga, porque probablemente coinciden o son dos o tres piezas, ¿no? Mira. Entonces, ve lo que estoy haciendo. Estoy poniéndole líneas para describir algo. En este caso, también el volumen, ¿no? Y este mi ejemplo de palanca llegaría al suelo. Eventualmente llegaría al suelo y, pues claro, estaría sobre una base, ¿no? No es como que va a estar así colgando en el suelo o pegada con masking, con cinta adhesiva. Y entonces, mira, tratar de primero entender esto más allá de cómo es el funcionamiento. Si sirve mucho, por ejemplo, entrenarnos con uniones, con partes mecánicas que giren. Eso es verdad. Y eso está muy bien. Pero creo que en este nuestro ejemplo es primero entender lo que estamos queriendo decir antes que otra cosa. Si me sigues, Sandy. Creo que es primero eso. Digo, sin sugerir que no importe lo demás, ¿no? Pero a eso me refería. Ahí para que me comentes si fui clarísimo o cambio de ejemplo. Pero este sí es muy importante. La librería visual es, y en esta industria, chicos, del entretenimiento, de la ilustración, del diseño conceptual, es el día a día, ¿no? O sea, no podemos no tener esta, esa librería. Mira, entonces coincido contigo. Es importante y hay que trabajarla más. Pues ahí está, creo. Va, dice... Armando, la de Army of Death, gracias señor, es lo máximo. Esa mera. Yo son Vilanda, a ver. Ni al caso, ¿no? Sí, esa mera. ¿Dónde sale la de la regla? Justamente. Justa, justamente. Dice... Son Vilanda, bueno, entretenida. Sí, te entiendo perfectamente. Muchas gracias. Qué bueno, señor. Sí, copia, 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 copia. Agárrate este... Gente, para eso sí estaría chido los libros que eventualmente tengas. Agárratelos y cópialos. Sin pretensiones de función. Copia. Que tú entiendas lo que estás dibujando y ya, con eso. Y que se entienda bien hacia los demás, ¿no? Siempre digo que... Un buen sketch tiene que ver con cómo comunicas la idea, ¿no? Más allá de lo bonito del trazo. Porque no es dibujo sin propósito, chicos. O sea, acuérdense de eso. El sketch es un... El sketch para el diseño es un dibujo con propósito. No es un... No es un fin. Es un medio para llegar a otro lado. Entonces, ahí funciona. Ahí es donde va valiendo la pena dibujar con propósito. Entonces tú, búscale la referencia y trata de que se entienda. Y que sea útil para el proceso de diseño, ¿no? En caso de que lo busques para eso. Pero sí. Bueno, pues aquí vamos a echarle otro bracito, miren. Como una extensión, sí, aquí. Mira, es como este, ¿no? Este es lo que estoy haciendo ahorita. Quiero ponerle una especie como de rig. Como si aquí le fueran para montarle la cámara, ¿no? Como si... Como si este... Este equipo de sci-fi. Este equipo de soldaditos sci-fi. Tuviese necesidades de... Grabar algo, ¿no? Entonces, mira. Y obviamente observa. Son garabatos. Son garabatos, pero este... Garabatos que se entiende, ¿no? Que se entiende cómo está agarrado. Obviamente no me voy a poner a poner aquí las rótulas. Ni a ponerle información muy sofisticada. Y no porque no pueda. Es que no me da la vida. O a lo mejor el proyecto no es para tanto, ¿no? Entonces, mira. Y aquí, pum, una antenita. Se entiende, ¿no? Creo. Funciona. Y con eso... Aquí le vamos a poner cables, mira. Para ver la idea del cable. Y listo. A eso me refiero. Una funcionalidad a nivel gráfico que lo vuelva verosímil. Mira. Aquí le vamos a poner otro... Otro aparatito aquí. Que como un bracito que lo sostenga. Porque igual está muy guango ahí, ¿no? Mira. Y ahí está. Aquí le vamos a poner otra cosa, miren. Vamos a poner aquí otra... Ya sé. Como unos micrófonos. Como unos rigs para micrófonos. Porque igual, ¿no? Andan grabando... Este... Presencia... OVNI... Zombie... Tú dirás. Aquí le vamos a poner un boom. Un micrófono de estos de estudio chidos. Dice... Manuel. MT me inspiró... MCT, perdón. Me inspiró a voltear hacia el cine. Al especializar no se presentó la oportunidad de diseñar solo vehículos. Pero les confieso que soy fan del transporte en general. Y me veo en unos años en cine. Qué chido, señor. Sí, pues como no. Es realmente un gran... Un gran este... Dispositivo para trabajar en el cine. Alan, ¿conocen algún canal? Y o peguen aquí a que hagan análisis de películas y series donde se enfoquen en la narrativa. Tipo... Zep Films. Pues mira, no es... No es solo especializado en cine, pero hacen unos análisis bien chidos. Este... Jaime Altozano. Y por ahí hay otro cuate que hace una suara vera. Se llama... From the script. Así, from the script. Desde el guión. Uf, qué canal. Y hacen análisis, pero es a nivel narrativo. Guión. Uf, es señor canal, ¿eh? Está bien chido ese canal. Ahí para que lo cheques. He visto varios y está genial el trabajo de este cuate. Y además está hermosa la manufactura de sus producciones. Le mete mucho. Le mete mucho, mucho, mucho caché. Entonces, pues ahí te lo dejo de tarea. Bueno, pues vamos a ponerle aquí. Para ir terminando la línea y empezar a curarla. Vamos a ponerle aquí. La cabina. La cabina donde va a estar aquí este dude. Y vamos a ponerle. Voy a hacer más sofisticada el arma. Porque si no va a quedar como cañón acá. Naci, ¿no? Gigantesco y no me late. Ya es muy, muy, muy grande el vehículo como para uno. Igual de grande. Ahorita vamos corrigiéndolo. Y a ver que resulta. Ahí está. Aquí tengo cuidado con los biseles. Para que se note el este. Donde realmente hay volumen y donde no. esto no funciona aquí no vamos a cortarlo no, ya se vamos a ponerle aquí una como unión de donde va a salir este y es el pretexto para cambiar de lenguaje para ponerlo más redondito más sofisticado también podemos hacer esto es que luego se nos olvida como a mi se me olvida mucho luego que estoy en computadora y que puedo echar mano del del rotar el lienzo y suelo abusar del del único ángulo pero ahora si recurro a él dice muy real señor los departamentos cada vez de diseño y entretenimiento están este esto se ve horrible quedó este cada vez más están apostando por especialistas señor gente que le sepa mucho a una disciplina entonces el nombre es absolutamente real esa posibilidad no lo no lo deseches yo diría fíjate transporte es decir este todo lo que tenga que ver con el transporte no lo no lo bajaría nada más a un vehículo sino a la transportación todo lo que implique transportación absolutamente posible entonces este considerano claro claro que yes este aquí y aquí otro ah pero esta no es la ametralladora que boludo este es el cañón si pero la vamos a alargar porque si quedó muy corta eso no me encantó no 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 gracias, sin nombre de que Giancarlo Montoya, ¿cómo se le hace para dejar de procrastinar? nunca termino mis ilustraciones proyectos personales, si te creo todo, yo empecé este diciéndolo también este pues mira a mí me ha funcionado mucho y lo decimos mucho acá en la escuela, lo platicamos mucho con los alumnos que tenemos que cambiar el hábito como creativos para ojo, sin dejar de ser creativos comenzar a tener un perfil un tanto más que desarrolle habilidades de planeación y yo empezaría desde las cosas más sencillas, anótalo todo señor, dejemos de pensar que las cartas de buenos deseos de voy a hacer esto y no, anótalo anótalo pero no anotemos cosas que no vayamos a hacer, que no podamos hacer anotemos como dices ahorita, ¿no? mañana, ¿qué es mañana viernes? mañana viernes curar este sketch número 4 de lo que sea y a la hora y ponle hora ponle minutos porque si no se vuelve este pues un día más ¿no? en el paraíso y no hacemos nada entonces yo lo que hago es que me pongo yo todo lo anoto yo tengo una una lista obscenamente ordenada de las cosas que tengo que hacer que tengo que diseñar que tengo que hacer de la chamba del estudio todo lo que tengo que hacer y lo que hago es que le hago caso a mi lista y entonces ya no yo ya no un minuto no pierdo lo hacía la verdad que tenía también ese hábito que comentas ese mal hábito y si le sufría porque volteaba a ver el reloj y no había hecho nada pero ya hace muchos años logré transitar en esa parte de mi perfil y me ha ayudado mucho 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 anotar todo lo que voy a hacer pero de verdad o sea es como no anotemos cosas que ni vamos a hacer y en el camino ¿saben qué está pasando aquí? perdón como eso me acabó el lienzo como que me quedé muy conservador en el cañón fíjense no me gustó vamos a arreglarlo entonces este y creo que el factor de este de anotarlo todo te puede ayudar muchísimo a dejar de este de procrastinar porque si no se vuelve abstracto ¿no crees? se vuelve este pues eso una una posibilidad de de fallar pues no tengo el objetivo no hay un compromiso nadie me carrerea y no hay ese no hay esa esa unidad de medida ¿no? que me ayude a este a eventualmente mejorar esa esa parte y por eso creo que acabamos acabamos fallando en ese sentido pero anótalo empieza con eso empieza anotando creo que no es una mala idea y puede ayudar a este a ir construyendo un hábito porque es un hábito no hay no hay otra uno a la vez eso también eso es importante uno a la vez un objetivo a la vez no nos pongamos no nos pongamos más no nos pongamos más de lo que somos capaces de lograr chicos porque si no viene la frustración acuérdense y no queremos eso queremos creativos entusiastas y que no que no haya pesimismo en el creativo eso sí ah mira un abrazo y regreso hasta Colombia gracias gracias dice Armando son bien engañosos los videos timelapse de dibujo jaja aquí es cuando te das cuenta de lo que se tarda sí pues sí eso es una friega claro entonces dice sirve hacer un calendario a Pablo le dice sirve hacer un calendario con objetivos mensuales semanales y sé progresivo no quieres hacer un buen de cosas en una semana ve poco a poco para formar hábitos justo y siempre cada mes o semana ve si realmente lograste lo que querías y porque sí o no claro y le vas agregando o no a lo mejor soy lento y pues le bajo un poquito la intensidad no pasa nada pero este sí coincido con Pablo plenamente es una gran gran idea hacerlo así bueno me voy a apurar porque ya le metí aquí demasiado no es que que no lo necesite pero ya porque si no no acabó pero tiene razón Armando no se va este aquí es donde ves que este que Kim Yu-Gi no era tan rápido bueno si era rápido pero no tan rápido que tenía truco el video ahí está y le vamos a meter aquí un doble así y listo si se lleva su ratito señor por eso luego lo va uno pateando dice Pablo ya se entiendes como es tu proceso de aprendizaje justo 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 Jesús me saqué onda tarde pero aquí andamos muy bien Jesús nos da mucho gusto que como dices aunque sea tarde nos acompañes un ratito siempre está padre leerles chicos que bueno que se lanzan lo aprecio mucho entonces bueno creo que ya para ir curando quiero curar la laminita que quede acá toda mona y listo y ahorita le arreglo ahí si hay que arreglar ya sé que le falta para equilibrarlo aquí arriba que no se vea caído que se vea medio como está como está bueno como está sinuosa la forma y está en en curvas podría parecer medio rara la la forma pero miren aquí unos hacksillos y lo equilibramos de volada unos rixitos aquí y listo pues ya técnicamente el vehículo está listo voy a curarlo rápido y cubramos la laminilla para ir cerrando le voy a poner bueno voy a hacer aquí primero algo espérenme el fondo ahí está este ahí está voy a hacerme una copia por si la embarro ahí está ya todo unido todo unido para empezar a curarlo miren aquí voy a borrar algunas partes hasta las arreglo dejando las más cercanas más duras ahí está más o menos por ahí ahí está para que no se vean todas parejas no me encanta que se vean todas este todas iguales me refiero en tanto intensidad entonces aquí ahorita le le hice ahí unos toquecillos y voy con el contorno miren aquí si le dejo ir el poder de Grayskull para tratar de que este lo que decíamos el ratito con Oscar que se entienda bien la forma general más más algunas por ahí este formillas secundarias miren entonces la línea va a ser ahí su chamo y ahorita le metemos grisecillos y eso además esta línea sirve mucho para el recorte final que le quiero poner porque si no luego en la pintadera cuesta trabajo ahí está entonces esta línea también es a veces medio tardadona pero vale la pena jesús mesa se ve muy chulo muchas gracias esas llantas hasta la fecha siguen siendo un dolor de cabeza dibujar llantas tú sí sabes señor sí es un dolor es muy padre la verdad es que es padre pero este sí a mí me va a flojer porque digo hay una llanta lo que lo que también se puede hacer es hacer un kit bashing de las llantas para reutilizar nuestras propias llantas y no estar este siempre con las mismas cosas de las ruedas pero mientras ni modo ahí va aquí se me pasó la mano fíjense le corte de más ahí está ahí está y de aquí arriba si dibujar si dibujar ruedas tiene sus asegúnes tardadón tardadón y y Y es que si no le hacemos con cuidadito este trazado Ahorita que queremos ahorrar tiempo con la cortadera Y pegadera de capas La apagamos toda Por no haber sido cuidados Entonces pues más vale unos minutitos más A que quede feo Ah pero ya cabe, mire Ahí termina Listo Aquí unos tornillitos ¿No? De esta información Que debe de llevar Unas texturitas extras Señalética ¿No? Insignias, cositas que puede llevar A ver que ahorita le voy a apretar más ¿No? Pero Podemos ponerlas Sugerirlas desde aquí Ahí está Bueno Vamos a ponerle ahora Déjame sacar este Ahí está Porque ahorita le vamos a poner algunas efectillos Ahí Bueno, vamos a ver que tal corte Que tal pinte Parece que bien Vamos a ver Vamos a ver Casi ¿Qué fue esto? ¿Por qué? Ah claro No No, sí Estuvo bien Sí, recorte bien Miren Ahí está ¿Qué más? Bueno, vamos a ponerle Ahora sí Ya aquí un contexto Es que este Lo vamos a poner Sí Este ya ni es el caso Ahí está Y A este Le vamos a poner más lucecita Dice Ian Carlos ¿Qué piensas ahorita de las AI? Como Dali Muchos diseñadores de props Y eso están preocupados Fíjate que no No, Ian Carlos Fíjate que Hoy incluso veía un TikTok De un cuate Que estaba ahí hablando De una plataforma Él estaba haciendo la demostración Él le decía a su público Miren, vean esta Blah, blah Dice Porque ya no se necesita Diseño Y ya Este Blah, blah, blah Entonces Y mostraba como según esto Hacer posters Con este Inteligencia Artificial Y pues no Porque por mucho que sacaba Las texturas Por mucho que hacía Un trabajo Este Interesante De De búsqueda De Las plataformas Irremediablemente Caía en la composición Que él hacía Para hacer los carteles Es decir Las AI Creo que son una buena idea A mí me entusiasma El hecho de que existan Porque Las considero Este Herramientas Para llegar a otro A otro Este A otro lugar Entonces El outline Fue para darle un relleno El outline Sí Para poder Este Pintar rápido Esto Entonces A mí Me entusiasman Las herramientas De De Inteligencia Artificial Porque las considero Este Útiles Para Ciertos Este Ciertos Elementos Ahora No debería de preocuparse Un artista Diseñador Creativo Si Lo que Hace Hoy No es Repetitivo Sistemático Predecible Como diseñador Porque Eso que acabo de decir Eso sí Lo va a matar La inteligencia Artificial Pongo un ejemplo Coloristas Los coloristas Sí deben de preocuparse ¿Por qué? Pues porque Colorear Esto que estoy haciendo ahorita ¿No? Si este fuera mi trabajo diario De estar así Recorte Copia Pegue Recorte Copia Pegue No Pues estaría Apanicadísimo Porque una máquina Puede hacer eso Acuérdense que una máquina Puede Repetir Cualquier tarea sistemática Y repetitiva Servir un café Poner un sello Dar Sender y apagar un foco Y ahí sí No hay donde No hay mucho A donde hacerse ¿No? No hay como Como Creativos No hay mucho A donde hacerse Pero Por ejemplo Términos prácticos Hay que hacer un en vivo De esto que voy a decir Si yo ahorita Por ejemplo Quiero una textura De las llantas Para mi idea De ahorita Y hay un Dalí Un Este Dream Dreambox O sea me lo adoro Los tantos que hay Y hay una que me da eso Yo quiero Quiero uno Porque ahorita No me voy a poner A este Necesariamente A renderear Este A renderearlo todo Hay una que hace Render Ahí anótenle Vizcom Vizcom es una herramienta Que hace renders Luego la voy a demostrar Aquí en una Una sesión Pero entonces Vizcom De donde parte De que yo le dé Un sketch Bien hecho ¿No? Entonces Pues no 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 creo que El diseñador 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 No creo que Deba estar preocupado Ya digo Quien Quien solamente Imita Quien no hace Propósitos En sus Me refiero Visualmente Propositivo Etcétera Ahí si hay un problema ¿Y saben que me faltó? Pues la bonita Suspensión ¿No? Me clavé En los rellenos Y no le hice Aquí Vamos a ponerle Aquí algo rápido Entonces Pues eso No Para nada Pienso que esté En peligro Claro Hay un mercado Por ahí Este Bastante Con todo cariño Bastante cutre Que le llaman Diseño A este A bajar imágenes De Debian Art Y ponerle logo ¿No? Esas Pues si están en peligro ¿No? Porque usted lo hace una máquina Pero No A ver Que esto que estoy haciendo Yo lo hago una máquina Pero además Con el estilo El acabado La sensibilidad La dirección La propuesta gráfica Para el cliente Este Es más difícil ¿No? Porque este trabajo Que yo estoy haciendo No se puede repetir En el sentido Estricto del término Es decir Solo hay uno Pero No soy purista Y yo diría Vale Meto Hay una Ahí que me ayuda A meterle sombra Dámela Porque quiero Ahí no creo que exista Problema alguno Entonces eso diría Dice Manuel Osorio ¿Qué onda señor? En lo personal He visto Las AIs Como una herramienta Extra Justo lo que decía Soy estudiante De diseño visual Y he estado usando Varias AIs Para tomar referencias De mis trabajos De la universidad Adelante Yo creo en eso Que está diciendo Mi querido Manuel Osorio Justamente Ese es mi principio Es como Lo que decimos Hace ratito Que decíamos de broma Pero en serio De que flojera Hacer ruedas Oye Dalí Dame una rueda Aquí Pues es una Vil rueda chicos No hay rollo Y si eso me ahorra Trabajo Y ahorrar Tiempo Significa dinero Quiero Quiero más Quiero unas Que me hagan más Y ahí si estoy de acuerdo Con ese uso ¿No? Como dicen por ahí La calculadora No te hace matemático Claro Jesús Mesa El factor Con comillas Humano Siempre será importante Es algo que las AIs No podrán hacer correcto Precisamente la parte Perspectiva Es algo que las AIs No pueden solucionar Del todo Pero herramienta Para generar ideas Es excelente Si Me quedo con eso Me encanta Si si Estamos Totalmente de acuerdo En esa parte Ahí está Entonces bueno Bueno Yo me rifé un tanque Con ahí Arbender Ah mira Y sin duda Necesitan un enseñador Que lo traduzca Y dirija ¿Dónde puedo compartirlo? Ah en Discord señor A ver Echalo para verlo Déjame Te pongo aquí El este La ley Bueno para todos Déjame Le pongo aquí El Servidor Para que te Claves Y lo puedas compartir Señor Todos Todos bienvenidos Aquí al Al Discord MST MST Chicos Va Ahí les voy a compartir También unas ligas Más De mi De mi Portafolio Porque lo vayan teniendo Quien le interese Seguirme Se agradece Y Aquí le seguimos Bueno Entonces pues vamos a ponerle Aquí unos callouts Y vámonos No Pero pues Bien ¿No? Creo que quedó Quedó bien Le voy a seguir curando Un poquito La La línea Miren Ahí está Ahí está Había quedado muy intensa No soy No soy fan De que la línea Quede tan intensa Podría Piense Para Meterle Cache Pero no voy a tardar tantito Entonces perdonar Pintarle un poquito Las Este Las ruedas Para que haya Separación en el plano ¿No? Porque si no Si se va a ver Acá medio Medio No me tardo O si Pero más vale Es que quiero que las ruedas Tengan un pequeño Valor tonal distinto Voy volando Voy volando Ahí está Pero ahorita meterle unos Unos camos Acachidos Y que quede Y que quede este Que quede ganador Entonces si Tienes el resultado No la sangre que sudaste Para hacerlo Háganlo Usen ahí O inteligentemente Este Profesionalmente Eticamente Pero úsenlo No me tardo No me tardo Esta la vamos Esta la vamos a contraer Esta la vamos a contraer Dos pixelillos Y listo Y listo Porque se estaba saliendo De tueste Dice Fernando Baez Está muy cool el camión Muchas gracias señor Gracias Gracias Mira fue saliendo A lo largo del en vivo Y Se agradece Muchísimas gracias Muchas Muchas gracias Dice de sus mesas Hay un ejemplo bien chido De como usar las aís Tyler Edlin Hice un ejemplo de ello Lo busco Y veo si lo puedo pasar por aquí Si señor Si no hay en el En discord Yo lo pongo Porque igual no te deja Por permisos Pero si si Compártelo Y feliz de la vida Lo Discutimos Pues ahí está Yo lo que buscaba Era esto Andale Ahí miren Abuelita de batman Ahí está miren Ahí mero Quería yo nada más Darle un poquito de valor A algunas partes Voy a Modificar Este también Como para exaltar Poquitas cosas Uno que otro Propsillo por ahí Que puede ayudar A entender La profundidad Muy leve Muy poquitos No me voy a No me voy a clavar A tanto Pero Miren nada más Para leer bien Los volúmenes Por ejemplo El interior ¿No? El interior Si me parece Importante De marcarlo Ahí está Ahí está ¿Por qué no rellena? Claro Claro pues no había Información ¿Cómo va a rellenar? Ahí va Ahí está Ahí Aquí unos borrones feos Que se colaron Hay que clicar en el disco ¿Puedo compartir imágenes? Ah Súper Métete en la sección Que se llama Live Live artwork Ahí estamos poniendo Las cosillas Que ese es el público Para este tipo de sesiones Date Ahí señor Muchísimas gracias Ahí reviéntatelo Se ve bien chido Muchas gracias señor Bueno Supongo que era Te referías a este Si no Pues ya ando dando gracias De a gratis Entonces miren Es como Nada más Aquí en algunos Lugarcillos Para que se entienda Bien La forma general Y vámonos Ahí está Creo que ya No me voy a clavar más Tal vez estos Aquí algo rapidito Y listo Ahí está Bueno Pues vamos a ponerle Un layoutcito Y ya estamos Les late Vamos a ponerle Aquí unos Marquitos Todos Chidos Para que Quede un Model shit Acá bonito Bonito Según yo Ah bueno Y le vamos a poner aquí A los dudes Estos que Que acompañaban Al La compañía De Soldadillos Aquí vamos a Vamos a Vamos a echar mano De lo que decíamos Ahorita No de inteligencia artificial Pero si del principio De lo que decíamos Voy 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 Estoy buscando Unas Custom Shapes Acá ganadoras Pero Este está bueno Miren Es como Voy a usar Unos custom shapes Pero pues Igual aquí Yo lo intervengo Que a lo mejor No me gusta Que quede Todo este Segunda guerra mundial Aquí le puedo Modificar el traje Le ponemos Unas mangueritas Sci-fi Sescas Vamos a Cambiar el casco Vamos a ponerlo Como escafandra De Cazador Zombie No Miren Hay que lo Acompañe Si me refería Ah ese tanque Ah muchas gracias Está muy chulo Me dieron ganas De algo similar Ah ya Ya está En discord Dice A ver Aquí está Ah mira Ah mira Ah aquí está también El de El de mi buen Este ¿Cómo se llama? Emanuel Ah miren Voy a poner estos dos Bueno los que me están compartiendo El de Emanuel Copiar Miren Este dice Emanuel Que está hecho En Artbender Artbender Miren Entonces claro Si tienes la base Pues ahí le metes De tu cosecha ¿No? Está chido Si Un exoesqueleto Ahorita voy a ponerlo Buena idea Señor Ah miren Aquí están los otros Este es de Mid Journey ¿No? Déjame lo copio Miren Claro 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 De lo que decías ahorita ¿No? De este De Tyler Edlin El artista Claro Claro Pues es el Y ahí pone el proceso ¿No? Bien Unas cosas Las está Copiando Las está Maquetando En Blender Which is good Unas cosas Las jala De la i Y pues Voila ¿No? Ahí tienes Algo Me encanta la idea Si 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 Al final del día Pues no No va a ser solamente El hecho de que tengas La herramienta ¿No? Va a acabar siendo Todo lo demás Pero estoy de acuerdo Entonces si Va el exoesqueleto A petición de mi querido Fernando Que tuvo una gran idea Vamos a ponerle aquí Las Terminales Estoy de acuerdo Ahí está Más Y Y Vamos a poner otro A ver si da Otro más Si no Con ese Nos quedamos Es que no hay muchos No tengo instalados Muchos No Creo que no Creo que nada más con este Para mantenerla Y no me encantó Fíjate Estos últimos Que les puse De los brazos No me encantó Mato la silbeta Pero Si voy a dejar Los otros Es buena idea Pero no la ejecute Bien Entonces Esto si mira Está chido Buena idea señor Buena idea Bueno pues ahí está Bueno Solo tendré unas cositas más Y listo Lástima que no tengo Una tarjeta cuadro Para modelar Pues hay opciones En línea Fíjate Soyuz Nathan Busca 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 Y no necesitas tarjeta Sketchup En línea Se llama El programa Es un programa De arquitectura Pero es para modelado Yo aprendí en ese Y es Súper Súper fácil De usar Y es Este Cero recursos O sea Una computadora Que cargue Excel Lo carga No necesita muchos gráficos Ahí si te sirve El dato Date No dice hermano Ya subí los míos Ah voy 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 Dame un segundito Le vamos a meter aquí Un pequeño trazo Que se vea todo ganador Miren Ahí está Y vamos a ver Los de mi querido Armando Que aquí dice Que ya lo subió Bien Bien No está bien Ah me gusta mucho Este Miren Ah está genial Señor Este como cajita Está buenazo Yo de autos Ya digo Soy honesto No soy fan De los autos Pero el ejercicio Está bien chido Y que bueno Que los practiques Este me encantó Es como un micromachine Es como Como este Yo le pondría Mira Nada más le agregaría aquí Lo que decíamos ahorita De los Contra zombies Ya sabes Y en micromachine Estaría padrísimo Me gusta mucho Este tipo de vehículos Rifado Mi estimado Mil gracias As usual Bah Bueno Vamos a ponerle Decía Ah pues vamos a trabajar Un poquito aquí El layout Dos Dos segunditos Rápido Para que quede ad hoc El diseño Es más Mira Este podría Este podría Vivir aquí Y más bien Ser blanco Para que tuviera Más Ah ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Espérame Y No Mejor iría la otra vez No No Si Creo que así funciona Y le vamos a poner También su trazo Ahí está Creo que sí Si no Ya lo corregimos Bueno Dice Fernando Eres concept De sci-fi Este pues Si de todo De lo que nos pongan Ahí en mi Ahí en revista Dejé la liga De mi portafolio Para que cheques Y pues Me considero Bastante versátil No nada más De sci-fi A mí me gusta Mucho de sci-fi Pero no diría Que es solo Solo sci-fi Pero este A la orden De eso O de cualquier Otro estilo Trato de Ser muy versátil Entonces este Sí Sí señor Bueno Pues vamos a meterle Aquí unos Decals Chidos Este Este va a ser El Vamos a ponerle El zombie Killer 23 Guión MX Esto va a ser Su modelo El zombie Killer 23 MX Y esto lo voy a usar Ahorita para dos cosas Extra Bull Para tenerlo Aquí En el layout Ahí está Pero también Para unos Pequeños Campos Que le vamos a poner De locos El vehículo Muchas gracias Jairo Muchas Muchas gracias Este Vamos a ponerlo Hasta acá arriba Para Empezar A Rotularlo Un poquitín Miren Que más Le vamos a poner Ah pues claro Vamos a ponerle Saben que En el suelo Un poquito De Referencia A las A la calle O sea La Que se llama Si Al suelo Pues Porque no está Pelón Que no flote Pues Miren Ahí está Y pues nada Vamos a meter un par de filtros Dice Soyuz Todavía hay artistas Conceptual que dibujan Al lápiz o bolígrafo Si Muchos Yo diría incluso Fíjate que Este Más de los que pensamos Y Y sobre todo Este Que Pues Una buena idea Que se nieguen a morir ¿No? Eso es lo correcto El diseño El diseño El diseño Así En su esencia Más Más Puntual Amigos Es Este Espérame Que estoy buscando Ya lo encuentro Light Medium Metallic Es Este Aquel que diseña Este El diseño se resuelve Con un bolígrafo Y una pluma El diseño Ya le podemos meter Muchas cositas Acá bonitas Pero El diseño se resuelve En el Este Con bolígrafo Y lápiz Yo uso mucho Esto no tengo aquí a la mano Si no les enseñaba Luego hago uno Luego en un en vivo Les cuento Pero Y les muestro Pero si 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 Totalmente Más de lo que pensamos Entonces Considérenlo Y Vamos a ponerle Más Por aquí Ah Saben que me faltó Yo todo Boludo Ponerle A este Esos detallitos Que ya son como Pecata Minuta Pero que funcionan Chido Ah pero 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 Con este Su antenita Su antenita Ahí está Y pues ya Creo que lo filtro Y ya estamos Dice Yo dibujo Alejandro Burdicio Soy un No entendí Porque Ah dice Si Armando Si fíjate que si Todavía Este Como se llama De los primeros Me encontré Es más Fíjense Voy a Voy a improvisar Me encontré ayer Estaba buscando Yo unos Archivos Míos En internet En mi drive Me equivoco De ventana Pongo los nombres Y me apareció Lo siguiente Fíjense Que chistoso Como fue Quiero Como le puse Aquí están Fíjense Estos Puta Estos Son 2013 Estos Que les voy a enseñar Miren Y son Son viejones Este A ver Y no No soy fan De ellos Ah Y justo Estos Justo Estos Ahí voy Los Este Los Módele En Este Que le recomendaba Ahorita Aquí A Soyuz Nathan Están En Sketchup Uy Están bien chiquitos Miren O sea Tienen N Cantidad de errores De diseño Pero N Vean Este Este me da pena Pero bueno Ya andamos aquí O sea Vean las cajas Tan terriblemente Puestas Todavía me costaba Mucho trabajo Pasar las cosas De lugar De lo 2D A lo 3D Todavía no era yo Capaz de hacer Muchas cosas Mira Digo para Mostrar algunas Son viejonas Tengo otras peores Pero vean aquí Esto que terrible Todo colapsa Mal 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 Dice Santiago Alejandro Por dice Diseña Cállate 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 Perdóname Ya no te entendí Como Reconocí el nombre Pero no entendía Lo de Soyun Ya Si claro 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 Cállate 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 Bueno Pues vámonos Con El último Filtro Y terminamos Si les late Este Miren Un toquecito A las líneas No le viene Mal Miren Para suavizarle Un poquitito El trazo Vete o Scott Dice Si pues Es un fregonazo Ese cuate Miento Pues ahí estamos Creo Miren A ver si le pongo Acá Si funciona Meterle Estas por aquí Si no Pues no pasa Nada Ah pues no se ve Está abajo Boludo Y bueno Pues ahí está Miren Un filtrito Ultimísimo Ultimísimo Y yo creo que ya con calmita Luego le pongo los Los Callouts Los nombres Y todo ese show Pero Pues ahí está Miren Ya para no colgarme mucho Su filtrito final Y Pues creo que estamos Oigan Y ahí estamos Como ven Creo que se logró El objetivo Y por fin Acabé ese diseño Que lo tenía ahí aventado Y no había podido Este Es un Un doodle más horrible Que tenía Y no había podido Este Arreglarlo Entonces miren Creo que es buena idea Tomar del Del baúl De los olvidados Tomar dos o tres Ideitas Y traérmelas A los En vivos Pues ahí está Miren ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ahí luego le curó Otras cosillas Pero creo que para fines De lo que buscaba hoy Tener este pretextazo De estar con ustedes Creo que funcionó Ya con más este Con más valor Está bueno Para modelarlo ¿No? Modelarlo en 3D Pero este Luego ahí hacemos Unos demos también De 3D ¿No? De cosillas que ahí Andamos haciendo Para enseñarles Unas cosillas Pero bueno Ahí está chicos Pues creo que ahí Ahí la vamos a dejar Ya me pasé un poquitín No mentira Más bien estamos justo En las dos horas Justo empecé Casi el cuarto Entonces este Ahí está Pues sí Me gustó Me gustó Quedó muy bueno Muchas gracias señor Dice José Pablo Sánchez La inteligencia artificial Nos quitan el trabajo No Recapitulo lo que decía No Siempre y cuando Como diseñadores Artistas Ilustradores Creativos No estemos ciclados En proyectos O en puestos de trabajo Donde nuestra Nuestra labor Sea sistemática Es decir Donde no Donde una máquina Nos pueda sustituir Coloreando Que se yo En ese tipo De horizontes Pues sí es fácil Sustituir al ser humano Pero en los términos Que estuvimos platicando Hace ratito De este De Pues el horizonte De un artista Diseñador Que toma decisiones Es valioso Aporta Sabe perspectiva Sabe dirección visual Este No hay manera Una máquina No te puede quitar El trabajo Siempre y cuando Ya digo Nos mantengamos Nos mantengamos así Entonces este Pero pues eso Eso diría Dice Manuel Así es Sin duda Terminado No perfecto Así es Ahí está Miren Ya después Nos podemos Este Pelear En cómo lo Cómo lo arreglamos Cómo Cómo hacemos Que funcione mejor Pero So far So good No Entonces pues ahí está Chicos Ahí está Quiero este Agradecerles En el alma Infinitamente Que me acompañen Y si también Acabemos esto En la sesión Los compartí en discord Ah A ver Vientos A ver A ver A ver Ah mira Te lo echaste a manita Mira aquí De lo que preguntaban Que si todavía había gente Que hacía a mano Ahí pues Miren Miren Este es de Manuel Ouch Me lo pongo hasta arriba Este es de Manuel Está muy chirriz Pero sí Ahí está Miren Vientos Buenazo Dice Fer Vas a pintarlo Sí Igual Igual Y Mañana si me da tiempo Me conecto un rato Y lo acabamos Y le echamos ahí Colorcillo Para Para que Que Pinte mejor ¿No? Buena idea Fíjate Creo que podría tomarlo Y ir a la segunda sesión De pintura Ahí estaría bueno ¿Saben qué? Y una tercera De modelado No me tientes Satanás Pero sí Vientos Muy padres Este Emanuel Qué padres Y siempre El marcador Es El ingrediente ¿No? También hay que hacer Hay que hacer unos a manita Fíjense Hay que ir haciendo muchas cosas Hay más Hay más tiempo que vida Sí Mi querido José Pablo Es un alivio No te gobies Mantente Mantente Este Activo Valioso Relevante En tus proyectos Asertivo Optimista Generando Este Alternativas Para la Para la comunidad En la industria Y no va a haber problema Que alguien nos quite Y menos una máquina Del trabajo Entonces pues Eso chicos Pues listo Pues un gustazo igual Mi estimado Armando Que no No fallas Que andas por acá Que participas Muchas gracias Y pues nada A ver Gracias a Armando José Pablo A Santi A Fer Baez A Manuel Eh Eh Osmayate A Santi Que ando por acá A Soyuz Nazan Perdón Nazan Eh Ah ya entendí el comentario Hace rato Le estamos hablando A Soyuz Que boludo soy Gracias Jairo Que estuvo por acá A Jesús Mesa Que nos acompañó También A Manuel Osorio A Giancarlo Desde Colombia A Pau Muñoz Muchas gracias Hay que hacer también Unas de Urban Sketch Mi estimada Pau Hay que hacer unas Sesiones de Urban Sketch Este Armando Ya dije A Monchi Que estuvo por acá A quien más Ya dije A Master K A Oscar Hazo Señor Muchas gracias A Eddie Mart A Román Que también estuvo por acá A Van Giro Que ya son de la casa Que no fallan Y a Dani Andrés Que desde muy temprano Nos acompañó Entonces Este Pues nada chicos De verdad De verdad De verdad Como siempre Como cada semana Mil gracias Y pues nos volvemos a ver En la próxima Y ojalá Volvamos a coincidir Y se diviertan tanto Como lo hice yo El día de hoy Entonces pues Listo chicos Cambio Y fuera Cuídense Un abrazo ¿Qué recomendaciones Le das a alguien Que quiere empezar Con concept art Dibuja 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 Mucho Dani Dani Rivera Como desesperado Como si no hubiera mañana Este Construye Hacete una librería visual Hacete de un hábito Suelta la mano Copia todo lo que ves No dibujes con prejuicio Recuerda que el dibujo es un vehículo Y acompáñanos en estas sesiones Acá puedes aprender mucho De lo que hablamos Y de lo que Este Pues a veces les Les damos a nivel tip O a nivel consejo Muy particular Este Acompáñanos Y podrás aprender Un montón ¿Vale? Bueno Pues gracias chicos Gracias, gracias, gracias Ah mira Gracias Jesús Muchísimas gracias Que amable Se agradece Y Listo chicos Les mando Un abrazo Descansen